Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electroimático. En este vídeo vamos a ver cómo poner un interruptor o un conmutador, como se le llama en algún otro sitio. Y nada, es una cosa muy simple y muy sencilla, voy a ser breve. Es tan sencillo como que el pulsador tiene dos posiciones, clic, clic, y ya está, no tiene más historia. Y entonces, lo que, cómo se conecta esto, esto no iba a nitornio ni nada. Estamos hablando de que hay muy poca corriente, estamos hablando de una lámpara, por lo tanto aquí no va a haber mucha intensidad, por lo tanto no es necesario ni borna ni nada por el estilo. O sea, borna atornillada ni nada de eso, simplemente ni tomatera ni nada. Las borna son simplemente eso que estoy señalando, esos agujeritos, que al pulsar estos pulsadores, el metal, la chapica se abre, y deja el agujero para que metas el cable y luego sueltas y ya se queda pillado. Ahí está la dirección recomendada, se supone que la fase va por ahí y sube a X1, se supone, entra de L a X1, pero esto ya depende si la fase está arriba o está abajo. Pero si, no, en la fase la metes por L y en X1 el cable que va hacia la lámpara. O sea, que se supone que es la fase lo que hay que cortar con el interruptor, pero en mi caso, como veis, los cables son azules porque son neutros. Es una casa antigua, hace 50 años, un piso de hace 50 años, entonces pues se hacían las cosas de aquella manera, ¿no? Entonces pues en mi caso yo lo que tenía era todo, todo neutro, ¿vale? En mi caso ya también tenía el agujero hecho, ya había quitado la caja antigua y había adaptado la caja nueva que la había recortado, porque el fondo de la pared es, no hay fondo, es una pared de yeso muy sencilla, muy delgada, que mide a lo mejor 3D o 4D de profundo, no cabe la caja. Entonces había que recortarla y tal. Entonces ya que de paso puse el enchufe, pues ya arreglamos esta y pusimos aquí el enchufe, lo del anterior vídeo, que lo puse en otra pared y aquí ya puse lo que es el interruptor, un 2x1. Entonces lo que digo, es tan sencillo como eso, como pulsar esos dos pulsadores, se abre el agujerito, mete el cable en cada lado, cierra y ya está, eso no es cuestión de encajarlo. Y bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque en mi caso los cables eran de estos que son rígidos, ¿vale? Es que solo tienen un único núcleo de cobre, no son los típicos de pelillos que vienen ahora, que había muchos hilos de cobre. Esos cables son flexibles, los puedes moldear fácilmente, puedes doblarlos y esto era bastante problemático. El tema era que si se quedaba el cable muy tenso y luego intentaba doblar para encajarlo bien, se te escapaba el cable y al final, pues igual no te das cuenta, lo pones y luego dices, ostras, si esto no va. Luego lo abres, se lo vuelve a desmontar y dices, coño, si es más que el cable. Entonces, pues el ruendo deja un poquito ahí de margen para que pueda doblar bien el cable y no se quede tenso. Y bueno, fijaos si es tan sencillo que incluso los electricistas vienen directamente sin quitar la corriente y te lo cambian sin más. Porque ellos llevan guantes, llevan botas, entonces tocar la fase no pasa absolutamente nada en caso de que fuera fase porque llevan aislantes, entonces no pasa nada, no hay neutro ni hay otro cable que pueda interferir en ello y hacer un corto. Entonces, como digo, realmente se puede cambiar un interruptor, pim, pam, pim, pam, en caliente sin necesidad ni siquiera de quitar la corriente, pero si la quitáis trabajáis más seguro y eso ya a cada uno como lo haga. Yo en mi caso sí quité, ¿vale? Yo sí que quité el magneto térmico que controlaba la iluminación de la casa, ¿vale? Y eso yo lo hice porque es mucho más seguro, pero como digo, es tan sencillo que ni hace falta siquiera. Ya cada uno lo haga como quiera, como lo apetezca, ¿vale? Y nada, solo era cuestión de introducirlo, que como digo, ahí me estaba costando un poquillo porque él entra súper justo, porque ahí estaba la pared un poquito así asado. Y nada, ya simplemente para terminar de poner el interruptor era tan sencillo como una. Aquí ya estaba puesta la chapica y ya había puesto los tornillos a la caja, como veis, los tornillos a la derecha y a la izquierda, como con el enchufe, es el mismo sistema, lleva el mismo embellecedor metálico, todo eso, totalmente igual. Entonces simplemente encaja esa pieza de plástico, ¿vale? Ese es el típico interruptor que encuentran los chinos por dos pavos, dos euros y pico. Entonces la pieza de plástico la encaja por dentro, por detrás del plástico del embellecedor, metas que encaje el hueco, lo negro del centro encaja en el plástico y ya pones lo que es el pulsador en sí encima, que también entra, tiene su orientación. Si lo de plástico lo pones mal, se te queda más para allá que para acá. Entonces si lo pones bien, se queda perfecto y después ya puedes encajar lo que es el interruptor en sí, lo que es el plástico del interruptor y ya se encaja todo y se queda todo perfecto. En este caso se me quedó doblado, pero bueno, hace clic, 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 se me quedó doblado, así que luego lo desmonte un momentico y no solo es cuestión de ajustar la chapita, es simplemente desatornir un pelín de tornillos, girar la chapa, volver a atornillarlo y ya se quedaba perfecto. Así que nada chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya quitado un poquito ahí el miedo a cambiar un interruptor, que en vez de pagarle 15 a 20 euros en el tricita, lo haces tú y por dos pavos lo tienes cambiado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.